Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias señor presidente, colegas parlamentarios. Muy oportuno este debate el día de hoy, sobre todo en este extraordinario foro, porque quiero recordar que nos encontramos en el municipio Sucre. El municipio donde hizo vida política nuestro querido Pico, y donde además resultó Cristo Néstor asesinado. Dejando a ustedes a hablar de un asunto que tiene aquejada a la población, como lo es la inseguridad acá, hoy cobra más vigencia que nunca. Yo quiero hacer mención a algunos actos de violencia que han ocurrido recientemente y donde los cuales el régimen de Maduro, la dictadura de Maduro, ha sido protagonista. Caracas, autopista de pruebas del este, 19 de febrero. Funcionarios del FAES interceptan a una comisión del CICPC y se prendió un tiroteo en la autopista que amedrentó a toda la población y sembró pánico en Venezuela. Caracas, Alcabalatres de Fuertes de Una, 24 de febrero de este año. Se reportó un homicidio de una funcionaria del CICPC, identificada como Ayentri Moreno, de 29 años, la cual resultó herida de bala en la cabeza, presuntamente por no acatar las órdenes emitidas por los funcionarios que se encontraban en esa tabla, que además eran funcionarios de la policía militar. Caracas, Apure, 24 de febrero de este año. Enfrentamiento entre el ejército y miembros del ELN en Puerto Paez. Cuerpos involucrados, nada más y nada menos que el afán y el ejército. Aragua, 25 de febrero. Hecho ocurrido. Asesinan con arma blanca al coronel de la aviación, Gustavo Machado Melo, de 57 años, junto a su esposa y dos hijos. Los cadáveres descompuestos fueron hallados en su residencia en esa región del país. Cuerpos involucrados, Fuerza Armada Nacional y funcionarios de la aviación. Cuatro muertos. Lugar, Caracas, Coche. 25 de febrero. Hecho ocurrido. Delincuentes asesinaron a dos funcionarios de la PNB en la vereda 86. Dos muertos. Miranda, en Valle del Tuy. 26 de febrero. Un hombre que presuntamente pertenecía a la banda que lidera Carlos Papa, resultó muerto durante un procedimiento realizado por funcionarios de la policía del municipio Simón Bolívar a la una de la madrugada. Los funcionarios acudieron al hogar, le dieron la voz de alto al individuo y como el individuo no se detuvo, lo mataron. Caracas, Autopita, Francisco Pajardo, 26 de febrero. El pensamiento en Choao, aquí asienta el CCCT y Bello Montes, entre antisociales y un cuerpo de seguridad por presunta frustración de un secuelo. Estos hechos, señor presidente, colegas parlamentarios, no hacen más que expresar... Tenemos problemas técnicos con el micrófono. Evidentemente la satrapia tiene secuestrada nuestros espacios y nosotros nos encontramos en esta situación de dificultad, pero de legitimidad. Yo quiero mostrar a ustedes algunas de las imágenes que ilustran estos hechos. Este fue el busque donde fue asesinado el capitán Jaime Herrera Orozco en Anzuategui, en Pozuelos. Hecho denunciado por esta Asamblea Nacional por piratas en el estado Anzuategui. Eso está pasando en Venezuela. Esta es la familia que fue asesinada en el estado de Arabia, una familia venezolana. Fue asesinada y nadie sabe por qué, pero presuntamente hay funcionarios del estado involucrados. Esta es la funcionaria del CICPC, que fue asesinada por funcionarios de la policía militar en Venezuela, en Fuerteciuna. Dentro de su vehículo, porque le dieron la voz de alto y no se detuvo. ¿Dónde están las reglas policiales que se aplican aquí? Este hecho, que les voy a mostrar de seguidas, ocurrió en Carnaval. Temporadistas, en los próceres, de repente vieron que llegaban funcionarios militares armados y agredieron a un pequeño niño y terminó en esta trifulca que vemos acá. De nuevo, los cuerpos de seguridad del estado, en lugar de proteger a los ciudadanos, agrediendo a ciudadanos que disfrutaban del asueto de Carnaval. Esto lo vivimos los venezolanos ayer. Autopista Francisco Fajardo, un supuesto secuestro frustrado presuntamente por el PAS, con una banda, aparentemente la de un delincuente apodado El Coqui, que por cierto quiero destacar, que ese señor que actúa y opera en la Cota 905, lo hace a sus anchas porque eso es de aquellas llamadas zonas de PAS. ¿Será que estas zonas de PAS van a seguir siendo protegidas por la dictadura? Y la consecuencia es que hoy hay civiles heridos. Y yo quiero detenerte un momento en este caso tan grave que vimos el día de ayer, porque los delincuentes cortaban granadas y armas largas. Según nuestra Constitución, el monopolio de las armas en Venezuela lo tiene el Estado. Entonces, ¿quién le suministra las granadas y las armas largas a los delincuentes que están en la calle? Para nosotros nos resulta muy claro, Fuerza Armada Nacional. Eso lo dice la Constitución. El monopolio de las armas, de su control, de su distribución, de su importación, lo tiene el Estado a través de la Fuerza Armada Nacional. Este enfrentamiento fue en la autopista Francisco Pajardo, entre el PAS y el 6PC. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela hoy. Pero cuando nos preguntamos a qué se debe todo esto, miren, muy sencillo, hoy la ONU, la ONU, acaba de decir esto que voy a leer aquí. Hay indicios de que en la República Bolivariana de Venezuela los grupos delictivos han logrado infiltrarse en las fuerzas de seguridad gubernamentales y han creado una red informal conocida como el Cártel de los Soles para facilitar la entrada y salida de drogas ilegales a Venezuela. Señala la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes es decir, un informe anual difundido hoy en Viena. Esto lo dijo hoy, la ONU. Entonces, desde esta tribuna, señor Padrino López, usted es cómplice de las bandas criminales, usted es cómplice del Cártel de los Soles, usted se va a poner del lado de la Constitución. Señores militares, señores de la Fuerza Armada Nacional, van a seguir del lado de la delincuencia y del lado del Cártel de los Soles, que no es una película ni una serie de Netflix, es una realidad que ocurre hoy en Venezuela y que está llegando a las calles de toda nuestra nación. Entonces, a esos militares honestos, con toda la responsabilidad del mundo, nosotros tenemos que hacerle un llamado a que se pongan del lado de la Constitución y de la ley o que decidan si se mantienen del lado de la opresión, de quien masandra hoy a nuestro pueblo en la calle o de quienes son cómplices del Cártel de los Soles, que claramente está cometiendo sus tropelías en cada rincón del país. Es por ello, señor Presidente, colegas parlamentarios, que este punto es de suma importancia hoy en Venezuela. Porque cada vez que nosotros vemos que las fuerzas de seguridad del Estado, en lugar de evitar que ocurran hechos de violencia, los promueven y ponen a la población en absoluta zozobra, es evidente, pues, que la única consecuencia en la que hoy vemos Venezuela es el país más violento del mundo. Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Y uno insiste en preguntarse por qué. Porque cada vez que vemos un acto de nosotros en la calle, hay más policía que gente. Es una cosa impresionante. Cuando usted ve el despliegue, o cuando usted ve, por ejemplo, los allanamientos a los que fuimos víctimas con parlamentarios en la primera semana de enero, en uno de los allanamientos estaba el PAE, el SEBIN, el CICPC, el Ejército, faltaba la aviación y la marina. Pero también estaba una cosa que llaman DIP, División de Inteligencia Penal. Y pues, por supuesto, los llamaban representantes de las zonas de paz. Es decir, toda la represión del Estado está puesta simplemente al servicio de dos cosas. Uno, de la delincuencia, que hoy nos mantiene en zozobra. Y dos, obviamente, de reprimir a quienes pensamos distinto. Estos hechos, señor Presidente de la República de Venezuela, Juan Guaidó, colegas parlamentarios, evidentemente no van a quedar impunes. Porque en nuestro país va a haber justicia. Y hoy ya mismo vemos cómo la comunidad internacional se está pronunciando en tal sentido y cómo hoy la propia Organización de Naciones Unidas destaca que el cartel de los soles está haciendo vida en Venezuela. Dicho esto, señor Presidente, con su venia, nosotros vamos a seguir remitiendo a los organismos internacionales todos estos hechos que constituyen grave violación a los derechos humanos en nuestro país. Y todo, señor Presidente, cuelga esta campaña. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.